La misma mañana hemos firmado el acta de replanteo, un acta de inicio de obra, de reforma y ampliación del IOS Rey Pelayo, de cargas de NIS. Los documentos ya cuentan por tanto con la firma de la Administración Educativa de nuestra Consejería y también de la empresa jodicataria. Se trata de la Unión Temporal de Empresas formada por Ogensa y por Taller de Urbanismo e Ingeniería SL. No podemos compartir mejor final de año que el inicio de las obras de la ampliación, lógicamente, una reivindicación histórica. Antes hacía repaso el alcalde y yo tengo que decir que con esta obra tengo un grado de conocimiento de ella mucho mayor que otras, incluso antes de ser presidente. Porque ya por finales del 2017, pues es verdad que había unos desencuentros en torno a qué hacer en este centro. Y el alcalde entonces pidió la intermediación de quienes éramos la dirección política de la Federación Socialista Asturiana. Parecía que todo estaba encarrilado después de todas las vueltas que estábamos hablando, pero sabemos que tuvimos la enorme desgracia de que una empresa, la empresa jodicataria de la obra anteriormente, quebró. Y estas son circunstancias que obligan nuevamente a toda velocidad a intentar replantear. Y yo quiero en este sentido hacer un reconocimiento porque hay que darse cuenta que desde el plazo en el que quiebra hasta la nueva adjudicación y ahora el inicio de las obras, el plazo ha sido mínimo. Es verdad que la espera ha sido larga con respecto a los primeros planteamientos, pero desde luego el gobierno que presido yo creo que ha demostrado una enorme voluntad de dar satisfacción a lo que es una demanda justa. Y yo en este sentido quiero compartirlo con los padres, con las madres, con el profesorado, por supuesto con el ayuntamiento, con toda la gente de los municipios que están afectados y a los que hacen referencia por la importancia que tienen para esta zona y para esta obra. Así que bueno, pues es de esos días gratos que yo creo que merece la pena compartir y disfrutar, porque como decía un filósofo, los días buenos no duran mucho, celebrémoslos, ¿no? Y de eso se trata también. Pero yo creo que es bueno. Espacios formativos que estamos aplicando en otros centros. En planta baja, por ejemplo, se incluye como nota característica un fuego de campamento, que es un espacio educativo a base de gradas que, bueno, permite, pues eso, el aplicar usos docentes diferenciados que ahora mismo aplican técnicas metodológicas más actuales, ¿no? Aparte de eso, pues lógicamente crea nuevas aulas. En total se crean en plantas, bueno, es un volumen de tres plantas. En la planta baja se concentra lo que es la dirección, se concentra todo lo que son servicios de salas de espera, secretaría, secretaría, servicios comunes, almacenes, archivos. En planta primera se incorporan cuatro aulas, creo recordar, que son aulas ESO. Aparte de las aulas, pues se implementan también los laboratorios. Y en la planta tercera hay una superaula. Entonces, son aulas con tabiques modulares que son desplazables y que permiten individualizar el uso o utilizarla de una forma conjunta, ¿no? Son como, digamos, versiones muy versátiles donde la arquitectura no supone un obstáculo, sino todo lo contrario. Es una forma de integrar lo que es la docencia y la arquitectura dentro del mismo concepto, ¿no? Resaltar la paciencia y el interés de los padres y de las madres. También el esfuerzo del profesorado y de la dirección del centro. Y, ¿cómo no? Los alumnos de estos últimos años que padecieron como nadie la complicada situación. La consejera y toda la consejería de Educación trató el nuevo problema con una profesionalidad ejemplar. Nos dio su palabra y la cumplió. No solo en la nueva licitación, sino también en las mejoras que desde Lampa se pidieron. Muchas gracias, consejera, y muchas gracias a toda la comunidad educativa. Tenemos que ser conscientes de que nuestros vecinos nos eligen democráticamente para trabajar y resolver problemas, no para crearlos y estar a la gresca. Gracias.